No, no, Ramón, es que me sentí muy mal. Yo no sé a esa señora por qué me trata así. Yo no le he hecho nada malo, qué vergüenza, qué pena con todos los vecinos, Dios mío. Tranquila, tranquila, pena, pena de qué. Si nosotros no estamos haciendo nada malo, mejor que todos sepan lo que está pasando. Pero es que ¿acaso usted no la oyó? ¿Que nos estábamos revolcando en el humedal? No, Dios mío, ¿qué se van a imaginar todos? ¿Lo peor? Que se imaginen lo que quieran, a ver si así aprenden a disfrutar del amor como lo estamos haciendo nosotros. Ay, no, no, Ramón, pero es que mire, ahora con que no voy a salir a Gabriela, ¿se imagina cuando ella se entere de todo eso? Yo, Dios mío, que me trague la tierra. A ver, Cecilia, no se preocupe por su hija que ella sabe la clase de mamá que tiene. ¿Sabe qué? Me sentí muy orgulloso cuando usted dijo que somos novios. Es que me dio tanta rabia. Mire, tenía ganas de gritar y decirle a todos lo que yo pensaba y me dieron ganas de, no sé, uy. A mí también me dieron ganas. Y yo creo que esa señora estaba esperando que nosotros le negáramos todo. Sí. Ramón, Ramón, por favor, se lo suplico. Hablé con sus hijos y cuéntenles todo, cuéntenles la verdad. Yo no quiero que ellos se vayan a enterar por los temas de todo esto, por favor. Sí, sí. Está decidido. Esta misma noche se lo puedo decir. No. Vengo para acá. Tranquila. ¿Quiere que le prepare un cafecito? Quiero arepa. ¿Quiero arepa? Ay, tan consentida. Arepa con jugo. Bueno, déjenme ir a ti. Mayas, grupo de pueblos indígenas de Yucatán, Honduras y Guatemala. Bueno, ya con esto terminamos su historia y nos queda español y matemáticas. ¿Nos queda español y matemáticas? Sí, señor. Ay, no, Caten, yo ya estoy muy cansado de copiar y no me cabe un dato más en la cabeza. Ay, a mí tampoco. ¿Quién habrá sido el bobo que se inventó esto de la evaluación? Pero hay que estudiarlo si no nos rajan. Y más bien, ¿por qué no nos ponemos a jugar play un rato? No, ¿qué tal? ¿Pero por qué no una sola vez? No, no, yo no quiero perder la evaluación. Ay, es que la miedo que yo le gane, ¿cierto? Que no. Bueno, juguemos una nomás. Una nomás. Una sola. Listo, Caten. Pero una. Pero eso sí no crea que me va a ganar, ¿o no? Ajá, sí, ya sí. Ay, sí, usted me va a ganar a mí, seguro. Sí, la veo, la veo. Yo soy el... Usted es el de arriba, usted es el de... No, 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 yo soy el de arriba. No, yo soy el de arriba. ¿Qué tira, le dio la cara a la vieja? Qué bom, mamita, aquí hay don Ramón. Háganme el favor y me dicen ustedes para dónde se fueron, ¿ah? Claro, yo me voy corriendo allá a buscarlos al salón comunal y los jovencitos ya se habían ido. Mamá, dejó la chaqueta a ti. Y eso no es todo, jovencita. Me contaron que se agarró por allá de las mechas con la vieja Ebulalia esa y... también me contaron por qué. Ay, Gabriela, pues... después de semejante espectáculo, sí. Salimos corriendo y dejé todo... Uy, mamá, es que me da unos rabios que usted sea tan bobita. Usted no me choneó a esa vieja, es que donde yo hubiera estado y si le callo esa bocota por lengua y larga a esa vieja. Bueno, por lo visto ya se sabe la mitad del cuento. Y la verdad es que, pues... Pues ya hay que hablar, ¿no? Gabriela, Ramón y yo estamos saliendo juntos y pues yo quería decírselo. ¿Qué? ¿Mamá está loca o qué? Uy, mamita, si yo ya sabía. Ay, mamá, es que usted cree que... ¿Quién? ¿Que no me di cuenta? Si a eso les brillan los ojos, están todos enamorados, diga. Pues sí, pero yo quería que usted primero lo supiera y no que fueran y se lo contaran por allá. ¿Quién sabe qué chismosos? ¿Me quería contar? ¿O me está informando oficialmente de este compromiso? Si yo me di cuenta, mamá, usted a mí no me puede ocultar nada. Además, véala toda bella, toda arreglada, con mis hebillas, toda cuchibarbi, toda hermosa. A ver, Gabriela. Pues ya usted sabe de nuestra situación y no sé, con todo el respeto, yo quería pedir su aprobación para ver si puedo venir a visitar a su mamá aquí a su casa. Mamá me está pidiendo permiso. Ay, tan divina, mamá, si está en su casa. No, no. Mamita, usted en su casa puede hacer lo que quiera. Gabriela, esta también es su casa y pues si a usted no le parece, está en todo su derecho. Pronto decirnos pues que no está de acuerdo, pues miramos a ver qué hacemos. Ay, ¿y por qué no voy a estar de acuerdo, mamá? Si usted sabe que yo soy la primera que está más feliz, mamita. Si usted es una mujer muy joven, muy bella, se merece un novio. Además, pone ese papá pa' qué juguetes, ¿no? Si está bien churro. Ay, ¿cuál oso? Ay, ¿cuál oso? Qué pena, Ramón, de verdad, yo sé que este compromiso aquí es muy importante. Pues mire, yo quiero decirle primero que todo, Ramón, que usted es una persona muy, muy chévere y su familia también, Joanita y Alex, son muy bellos, los conozco desde chiquita y pues bienvenido a este hogar, de verdad. Esta es su casa, ¿oyó? Gracias. Sí, vea, aquí le entrego la niña, la quinceañera, me la cuida. Cuidadito me la ha de sufrir porque se las ve conmigo y con mi Juana, ¿oyó? Le prometo que la cuido. Yo debería no me la ha de sufrir. Gabriela. Ay, mamá. Ay, está bello. Gabriela. A ver, a ver. Mira, Katherine, yo le voy ganando, ¿sí ve? Que no, yo te estoy ganando. Pero ¿cómo me va a decir que le está ganando usted al rey del Jimmy Carter, pues? Ay, sí, sí, sí. Mira que aparece que voy de primera. ¿Qué voy de primera? Es que esto es muy lenteja para este juego, Katherine. Ay, ya cállate, que estamos jugándonos, que uno visita en la sala. Ay, ¿está ardiendo porque le gané o qué? Ay, yo creo que está ardiendo. Ay, sí, ¿será que usted pues me va a ganar a mí? Ay, cállate ya. Ay, sí, ¿no yo quiero que soy el rojo? Ay, sí, pero yo soy el rojo. Ay, no, no, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, tan bonitos los niños, ¿no? En vez de estar estudiando mañana tienen previa, apáguenme ya este televisor. Ay, no, 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 no. Es que ya nosotros estudiamos y no te decimos descansar un rato, ¿sí? Sí, mamá, nosotros ya estudiamos. ¿Otra vez nos va a tratar como dos niños chiquitos? Sí, señor. Ay, Dios mío, pero ¿por qué no nos cree lo que le estamos diciendo? Ya estudiamos y por eso estamos jugando, ¿ah? Sí, ¿seguro? Ay, claro que sí, mamá. Ay, bueno, está bien, esta vez les voy a creer. Ay, bueno, sí. Total, si están jugando es porque ya estudiaron, ¿no? Pues claro, pues nosotros somos responsables. Ok, ¿alguna cosa? Entonces yo voy a estar allá afuera. Bueno, sí, mamá, gracias. Ya, listo, ahora sí sigamos. Joana, Álex, Álex, Joana. ¿Princesa? 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 Mi amor, aminta. Álex. Álex. Bueno, voy a tener que dejar la conversación para mañana. Usted no se imagina cómo me sentí, mi hija. Así de chiquitica, todo el mundo mirándome y esa señora diciéndome semegante cantidad de barbaridades. Mamita, qué pecado con su mercedía ya sola. Uy, de verdad, ¿cuál chiquitica? Lo que pasa es que le tienen esa envidia a usted tan bella. Pero usted ya sabe, mamita, cuenta conmigo. Yo para lo que sea. Ay, además, ese señor, don Ramón, es tan bello, la familia tan querida, sus niños son divinos. Mamá, usted dice, ganó fue el premio gordo la lotería con ese señor. Ay, sí, mi amor, de verdad que sí. Todos los días le doy gracias a Dios de que me haya pasado esto. Usted no se imagina con la alegría que me levanto ahora. Me cambió la vida. Además, como Dios le tiene su guardadito ahí a todo el que se porta bien, mía.